Hola y bienvenidos a los fans de la VIA GAMES Estamos aquí en el último caso De Benedict Fox Continuando Donde lo dejamos, aún nos faltan Cosas para ir averiguando Pero bueno, de momento Uy, mando otra vez, perdón De momento podemos ir Esto lo transportamos en cualquier momento Puedo seguir investigando, de momento tenemos que seguir Investigando cosas adicionales Y la página que se quemó en el limbo Así que vamos a seguir haciendo un poquito de limbo Creo yo Vamos a intentar bajar por aquí Yo quiero decir intentar subir Porque lo último que hicimos Fue Que no podíamos subir Yo voy a intentar subir por algún lado Más que bajar Hicimos esto, liberamos a la mujer Y por aquí había un camino Podríamos seguir por aquí Vamos a seguir anclarnos aquí Sabemos que tenemos una página Hay que contar las tres del ritual Hay una que está medio destruida Ahí sí me acuerdo de De cómo se jugaba Vale, si das el doble salto Como que te agarrabas Si pegabas Si protegías Si apuntabas Uh Interactuar Puerta Maldita sea No me hemos traído la última cerradura Que mi tiempo es precioso Ilimitado Madre tiende a hacer su jardín Que eso debería estar por ahora Seguro que no tendrá mis problemas Ah, esta es la página del diario No puedo hacer nada aquí Ah, vale, no hay nada Esta es la página del diario Esto me lleva arriba, ¿no? Bueno, pues creo que se podría Ahí No me puedo ir, ¿no? Realmente aquí Ah, pero aún hay algo Pasa que está cerrado De momento hay un bloqueo, ¿no? Ahí parece que hay un Se hace falta algo para poder abrir aquí Vale Vale, pues Podría meterme por ahí Podría meterme por ahí Podría meterme por ahí Hay caminitos, hay caminitos Un punto es llegar a ellos Ahora que tenemos tal Hay que intentar encontrar sitios Que tengan como Aperturas por arriba Un rollo Que pueda Que el doble salto Que es lo que he conseguido Me permita llegar Me permita llegar a sitios Claro, pero esto está cerrado Claro, cuando algo está cerrado Está simplemente cerrado Pues intentaré ir por ahí A ver Pero no me No me quiere sonar, ¿eh? Que por ahí haya nada Claro, de hecho está esto Que falta algo para poder romper, ¿no? El suelo o algo así Vale, aquí vimos Que no había nada Que estaba esto Que nos llevaba ahí Esto es un Hay que falta algo Para romper el suelo Creo yo Vamos a ir desde Pues no lo sé Desde aquí hacia la izquierda Hay que hacer un poco De backtacking ahora A ver si podemos entrar Por alguna de esas puertas Pero no creo, ¿no? Claro, pues esta es la Esta es la de la boca No tengo nada para hacer eso Y esto es una puerta No, esto no es una puerta Esto directamente es una mierda Ah, vale Ahora puedo hacer así Claro Entonces no podía dar el saltito De ese All right A ver Bueno La orientación importa mucho Se puede, ¿eh? Sí ¿Y cómo es Poras? Anda Se mueve Tiene mucha vida Pese a ser una mano cercenada Los detalles del objeto De su origen Depende de qué cultura Se cuente su historia Aunque se consigue Un sumido potente Y de siniestro De más que oscura Fuerza del mal Gracias a ella Puedo usar las habilidades Del compañero más frecuentemente Que ha subido la frecuencia De De tal O Me ha dado puntos Por tal Podemos subir Pronto podemos subir el Ah, esto está cerrado Puta mierda Ah Jotío, no sé dónde tengo que ir Intentaré ir por ahí A ver Ah, vale Esto te mata Pero Y aquí Pero aquí veo un cuadro, ¿no? Aquí veo una cosa Cerrada Quiere decir que no hay Que no hay un camino aquí Ah, sí Hay un camino aquí All right Esto huele a tajo La verdad Un Ungifted Gift Un bundle Of hopes And wishes Never fulfilled Un Symbol Of cowardice And hesitation Viene un fundamental Fabricado con hueso De cadera Humano Un defecto de magia primigenia A varias tipos Arcticanas Y va a ser un regalo marioso Pero nunca llegó a su destino Yo qué sé Ya, mira Pues podemos ir por ahí Arriba Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay ahí? Vamos a ver La esencia vital Abrazo materno La esencia vital Permanece Capturada bajo la superficie rugosa Del medallón Si alguien entra a su bien Tengo para cogerlo Probablemente también Podría justificar el precio Me hace demasiado Y resistente Hoy me ha subido uno a la vida Si no Ahí se podrá ir No creo, ¿verdad? Esto estará cerrado Ah, pues no Uff Qué maraviente Qué mal. ¿Qué es esto? Esta mesa se llevaba a toda la familia. Una mesa... Una mesa... Una mesa... Una mesa feliz. Esto aquí no va a ver nada más, ¿no? Ahí arriba... Hay por arriba... Por ahí caminito. Vamos a ver... Sí, se puede subir. Es bastante permisivo el doble salto. ¡Oh! Pero que no hay nada. Una zona como para esconderse, ¿puede ser? Hoy aún no podemos interactuar con esto. No, no sabemos lo que son... Joder, pues va a tener que ser por ahí, ¿eh? Supongo que es más fácil ir desde donde estoy. Vale. Ah, pero eso no son cosas, tío. O sea... Ah, otro medallón. O sea, se puede gastar en lo completo y no me subir a la vida entera. A ver... Todo esto está revisado. Pues nada, hay que buscar allá donde haya una pequeña zona. Esto está cerrado con llave. Esto es la puerta de la boca. Esto no sabemos lo que es, pero no se puede bajar. Queda ahí, queda ahí. Esto es una puerta cerrada, que me acuerdo. Esto está cerrado. No, no crees que hay muchas zonas. Volvemos arriba, a ver si arriba ha aparecido algo nuevo. Pero no creo, ¿no? Ah, ah, no. Pues vale, vale. O sea, perdería la tinta. Buah, tengo 12 de tinta. Tampoco es... Excesivo, pero bueno. Vamos a guardarlo ya que estamos. Vale, estamos aquí ya. No sé dónde hay que ir. Supongo que voy a intentar entrar en alguna zona nueva. Pero con la página del diario que he pillado no ha pasado nada, ¿no? ¿Se la puedo enseñar o algo? No, vamos a dejar abrir la tienda. Ah, de facto lo que vamos a empezar a enseñar a la roca. Lo puedo subir una vez más, esto. Esto nos bajaba al sótano. No tenemos nada para... Tocar aquí, ¿no? No, porque llave... Casi todo lo que tengo son... Avalorios o... Escriptor 4. Pero hay símbolos ahí, ¿no? Ah, bueno, pero es la... Es la de la caja fuerte. Oh. Un momento. Porque es otra distinta, ¿verdad? Teníamos más cajones en la casa. Que no hayamos abierto. De Arabia aún no sabemos... Qué hay que hacer. Si es que hay que hacer algo. En el gramófono solo tenemos un CD. Que no... No sonaba nada. La mujer es la de... Los tatuajes. Esto nos baja abajo. ¡Oh! Espera, es esta la puerta. Vale, 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 vale. Es esta, es esta, es esta. Wait. A ver. Eh... A ver, me voy a prender por horas. Las tres... Las tres, las dos... Las once. Las tres, las dos, las once. Las tres, las dos, las once. Oh, fíjate. El carrito del bebé. Bueno, estos cosas te dan puntos, o sea que... Drágora. Ja. Literalmente la de Harry Potter. Un ingrediente de alguien muy poco de común. Seguro que le viene un tiento. Ando ha tenido un buen para ellos, eh. En menos del primer círculo. La mandaba se acaba de reír. La mandaba se reír. La mandaba se reír. Ah, si esto se abre. Una bajada aquí. Cofre del jardín. Oh... A ver. Un momento. Me faltará una, ¿no? Aquí va la de 100. Aquí va la de 100. Aquí va la de 1. Me falta una de 18. Mmm. Me falta una llave más. Una que ponga 18. Oh. Oh, no. Ah, es la madrastra. Pero todavía. Me siento culpable de sentir nada. Hmm. Sé una cosa o dos sobre cómo deshacen tantos. Vájate un poco de limón. Te ayudaré. Te rompo de cama para cubrir el cuerpo. Estatua. Estatua. Oh, lo que sea. Más 100 por 10. Por 1. 3, 4, 6, 9. Me faltan llaves con números, entonces. Vale. Ropa de cama. Ok. Ok. Me mola porque va cambiando entre la mansión que hay muchas cosas que hacer al final y... Muchitas. Hay muchas cosas que hacer al final en la mansión y... Y vas averiguando muchas cosas. Perdón. Está él. Esto parpadea de vez en cuando. Vale. Me parece ver ropa de cama. Piano. Uh. Ropa de cama que pertenece a difunta pareja. El padre y su mujer. La ropa de cama tiene muchos recuerdos intensos relacionados con ella, lo cual pone enfermo al compañero. Pero esta justamente no. Si ha sido el compañero que se ha dado cuenta. No. 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 No, no. Σ Se me ve un poco bajo Creo que sí Creo que se me ve un poco bajo Pero bueno Uh, qué raro Tía Vale, no puedes Vale, no puedes caer ahí Me va a morir ¿En serio? No puedo bajar de cero Ay, no, se me ha Se me ha parado el mando Vale, exiliado Convencible Francamente Oh, mira Podemos cambiar de limbo Vale, limbo de James Limbo de Mary Mira El cuerpo De Mrs. Floyd No sabemos nada Del golem Ahora lo voy a hacer bien ¿Qué dices? Pero y esa mentira Que me acabas de contar No hay nada por aquí Sí, que sí que hay ¿Ves? Sí que había un camino Por ahí No hay nada 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 Ah, casi ¿Qué hay aquí? ¡Ay! ¿Qué dices? No Joder, está Complicado el saltito este Es como muy Es que no lo veo Ah, vale Ya está ¿Es otra boca? Sí, es otra boca Otra boca Supongo que sí que se puede Pero no ahora Se puede si subes desde arriba ¡Hostia! Ya no mueren, ¿eh? De un solo disparo No me sensa un hinto de positividad Los von Bothmers eran aún más poderosos de lo que pensé Lo firmado Sí, pero un tiempo hace Hace años Antes de que tu padre Se unió la familia Los miembros fundadores del primer círculo Incluyeron la familia Von Bothmer Antes los miembros de sectas y magos Ilusionistas y chamanes Alquimistas y brujas No estaban unidos bajo una sola voz Tampoco tenían los miembros para defenderse de la orden En primera vez en la historia Que formaron una alianza Fueron los primeros Según afirmaban Descubrir una dimensión alternativa La orden sigue creyendo que es el infierno Los miembros fundadores de la hermano El limbo El primero de los nueve círculos ¡Cristo bendito! Una tremendísima paliza me han dado estos, ¿no? ¡Jesús! Una paliza Bueno, no sabemos que podemos Ahí, vale No sé si se hace de otra manera, pero Yo lo hago así ¡Ah! No he llegado por poco ¡Ah! No he llegado por poco ¡Ah! No he llegado por poco No dan pa' tanto Ha sido el susto Ha sido más el sobresalto, papa Ah, está abierta Y ahí abajo Ah, vale Necesitamos algo para poder romper el color verde Yo creo que va a ser lo siguiente que me vaya a nadar Algo para Romper el suelo verde Bueno, ha sido un buen intercambio Oh Si eso es señal creo que me he equivocado de mina Un canario muerto Pues diría que está la mina esta Llena de todo, vamos Esto es otro camino Esto es otro camino Ay, no En serio Ah ¿Puedo ir a recuperar mi tinta? La tiene un enemigo rollo Bloodborne No, porque no he encontrado De momento no hemos encontrado Rollo Souls, ¿no? Que esté en un sitio La tinta esperando a que la recojas Joder Joder La primera es la faz Madre mía Chico ¿Dónde? Pero Mis frames de inmulabilidad ¿Has visto lo que acaba de pasar? Mis frames de inmulabilidad ¿Qué pasa con ellos, chico? Camarada Pero vamos a ver Joder Cero frames, eh O sea, ataques instantáneos De ahí coge un poco el combate De este juego, eh Un poco cutrón lo que ha pasado ahí Quiero decir, no he podido hacer nada Joder Chico, basta ya, eh Ah, te puedes curar entero Vale, si mantienes, te puedes curar entero Ah, mira, un vinilo Recuerda los grabados de De Mary Ann Floyd Pues mira, capítulo 1, memorias Podemos llevarlo a... Podemos llevarlo al sitio Y esto es la puerta Ahora no hay nada Vale Uh Habitación secreta del estudio del padre Supongo que habrá tres cuerpos Es lo que tendría sentido La madre, el padre Pero quién más A lo mejor hay alguien más, ¿no? Algún Joder, otra vez No puede ser, eh No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Que el combate sea tan putísima mierda No puede ser verdad No puede ser verdad Que el combate sea tan... Joder Tan... O sea, no les puedes saltar por encima No les puedes caer encima O sea, literalmente les caes Caes para luchar contra ellos Y ya te han pegado Y te dejan en el suelo Y literalmente se levantan Y te atacan O sea, pero eso es un desastre ¿Cómo te comes esto, chico? No me gusta nada el combate de este juego Y otra transcriptor 2 Son símbolos Parece el viejo sistema Cisternense para escribir números De cuatro dígitos Con un solo símbolo Pero por un tal vez Se lo utiliza de otra manera Ay, no lo he leído Espera No lo he leído Ahí Por ahora me he decidido Por el sistema Cisternense Lo suficientemente simple Como para que Lo ponga en el transcriptor arcano Y además No tengo tiempo Para inventar el mío propio Será necesario para el futuro Pero no puedo permitir Más contratiempos Eso ahora o nunca He ido a vencer a Enigma O de lo contrario Estoy acabado A versus V Bueno, A, V Puede que mi opinión inicial Sobre el proyecto No fuera del todo acertada Es mucho más Más de lo que ha descubierto Von Bothmer Aunque Lo que no he aguantado Es que esparciera Esos malditos rompecabezas suyos Por toda la casa Por todas partes Me pone los nervios Como si no tuviera suficiente Tendría que recubrir El consejo de Sigmund Empezar a describir un diario Para tranquilizarme Eso lo decía la madre ¿No? Aquí hay algo Aquí habrá que ver Cómo Qué significa ¿No? Qué números son estos Esto es una llave Llave arcana ¡Oh! Vale Hay que ver Qué número es Esa para el mando Vale Vale Pues habrá que Pues esta zona es chiquitita Habrá que volver Bueno, de momento Habrá que volver Intentamos una vez más Entrar en la zona esa Espera Vamos a ser inteligentes Vamos a dejar Toda la Toda la tinta Y así luego puedo hacer Viaje rápido Sin problema Anda Por fin he podido Ah, eso había que Había que resbalarse Ah, es que no llega Tío Vale Tenemos una llave más Que hay que ver Qué número es Para poder hacer Las matemáticas De los números estos Vale Sí Vestíbulo Teníamos ¿Dónde teníamos cajas? Vale Teníamos la caja del jardín Y luego estaba la 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 estatua Que tenía otra Otra combinación De llaves Este tío quiere algo Von Bothmers Que hay ya máxima Vamos a mejorar un poco primero esto Si puedo Cuanto tengo Tampoco puedo elegir Ah vale, tenia 80 Este grito me parece super mal hecho Me parece un grito ridículamente tonto ¿Qué me ha hecho? El compañero ha estado con fuerza de venir del suelo Empujar a los enemigos y estoy haciendo super bien frágiles Arremetida No me siguen esperando Los tatuajes están tomando su talla Ah vale, es hacia abajo ya No te preocupes, me lo manejo Esto no lo hemos visto Memories Esto es tan malo Bueno, dame una vez Hola, mi nombre es Marie-Anne Floyd Soy tu madre Uy, perdón Un segundo, por favor Ya es Un segundo solo Estoy enseguida Perdón, 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 perdón Estoy enseguida Vale, 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 vale Estoy, perdón No eres tú porque esa era tu madrastra O tu madre Pero no era No se refiere a ti Claro, tenemos que ver A ver qué número es la llave A ver, podemos probarlo Y a ver, puedo hacerle un poco la fuerza Esto es un 189 Si esto es un 189 Vale, pues no Claramente no es No sabemos qué número es Lo podemos mirar Estará aquí Es en uno de los de abajo, ¿no? Es como, como es casi como un cuerpo Es como un cuerpo que está corriendo, ¿no? Vale, es un decapitado que corre Entonces El decapitado que corre, ¿qué número es? No está aquí Porque aquel de abajo no es Pero entiendo que son como combinaciones No sé No se escribe en este idioma Vale, va a haber que Voy a ver que Va a tener que probar en el otro Y si no, pues ir rompiendo cosas A la cuerda No voy a especialmente orgullo Pero la cuerda, claro, es increíblemente valiosa Para mí es como Harry Hito su oído para terminar este caso Vale Vale Hay que suponer que esto es Ese número Acabado en 9 Más 100 Más 100 Más 10 Por 1 No sucedió nada Pues nada Es que no sé qué número es Pero bueno Claramente no es aquí Pues ahora que hemos agarrado la esta De caer hacia abajo Habrá que ver nuevas zonas Es como otra zona distinta A ver Podemos intentar ir ahí Todo esto nos tiene suelo roto Y esas puertas no se puede O sea que habrá que ir al otro mapa Zonas secretas por ahí Algún suelo de estos ¿Puedo ir directamente aquí? Sí Está bien que el viaje rápido Que no tengas que ir necesariamente a un cuerpo Y todo esto La verdad es que acelera bastante Vale Está bien que asumas Lo de que si no tienes Tinta Pues te jodes Vamos a ir ahí Vale Simplemente saltando Y dándole a RT Es fácil Oh Ah Vale Aquí no puedes estar Me muero Vale Whatever hay aquí Necesito algo Para poder entrar Ah Muy curioso Muy 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 curioso ¿Qué más zonas para romper hay? Hay una ¿Verdad? Looks like Hay una Hay algo aquí En la biblioteca Que podemos abrirlo Esto nos ha abierto una nueva No Hay mucha pizarra por aquí Muchísima en realidad Aquí es Ah vale Es una Es un atajo Ay no fastidies Esto es Esto es para hacer ese camino Pero Al revés Pues debería intentar entrar La verdad A toda esta zona No sé No sé qué habrá ahí Esta es la de la boca Sí Esta es la de la boca Que chilla Aún no sabemos Cómo abriría esas puertas Vale Bajamos por aquí Vamos a ver esta aquí A ver si hay algo Está cerrado Creo que por ahí Sí que va a haber algo Para bajar Ah vale Se podía bajar Simplemente es que no lo hice Oh Más números Tío ¿Me quieres encriptar Estas historias? Pero a mano Vale Que doy Con balas Uy Qué mal Vale Este es el caminito Joder Pero aquí no hay nada A tomar A tomar Joder Eh ¿Dónde hay que ir? Vamos a abrir ahí Puesto A Pero 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 ya no sé Dónde Dónde es Quiere decir Esto está cerrado Con números Puedo ir ahí Supongo Eh Quiero perder La tinta No Vamos a ir un poco rápido No sé No sé Porque esta zona No Porque esta zona Era como muy Claro Que problema es que no llegabas Ni 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 con Ni con el salto Normal Jorín Pues Estoy Verdaderamente Atrapado No sé Dónde Tengo que ir Ah Mira Ahí Ahí hay una Zona De las que se pueden romper Será por ahí ¿No? Porque si no Vale Me la comí Me la comí Hostia Que hay otro bicho ahí Es un bicho ¿No? A ver si hay que dispararle No No sé No sé No sé qué hay que hacer ahí Un momento Espera A ver si Pulsar M-S-R-T Sí Mira A ver No No lo coge Me cago en todo Otra boca Tío Joder Pero entonces no hay nada Aquí tampoco Pues de verdad Que estoy Perdido Porque por aquí No puedo entrar Esto está Esto está cerrado Aquí no hay O sea Aquí hay un muro Completamente sólido Que no me deja pasar Aquí hay un muro De sólido Que no me deja pasar Esto Esto no es nada tampoco Esto es como una pared Esto será para volver Aquí no puedo pasar Esto es una puerta de boca Esto está cerrado Esto está cerrado Por el otro lado Esto se ha cerrado Con una puerta de boca Si bajo aquí Me comen Porque aquí hay Este Aquí está la oscuridad absoluta Esta Esto es una Esto es una puerta cerrada También Jesús Pues no sé qué tengo que hacer O sea Creo que tengo que usar las llaves ¿No? Pero las llaves no Lo tengo que ver con un símbolo Pero esta vez Incluso es más complicada Está empezada con el plomo Y resumen de energías naturales Todos los artefatos más poderosos Que he visto Ah, espera Wait Un momento Había 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 una combinación Con Por cuatro Me voy a teletransportar ¿Hay alguna combinación Que no hayamos visto En alguna puerta? Bueno Es que solo queda una puerta La vida De romper el suelo Ha sido bastante Inútil Eso no sabemos nada Ah Joder Estaba cerrada Con la llave arcana Esta Oh ¿Qué es esto? A rare Display Of focus And craftsmanship An engraved symbol With the initials A V B Hmm Alexander von Bothmer My father's father-in-law The two circles won't budge Maybe there's too much rust Or some other malfunction Estos no cambian Ahí es lo que no sea AIS ¿Cómo? Me da señal de radio Eso puede pasar Estamos como rebelando Se supone Que tengo que revelar algo En algún momento Creo que no me estoy enterando Creo que no lo he hecho bien A ver que a lo mejor me lo explica el tío este Debo tío exigado Voy a comprarme la mierda de estas O sea lo que sea Aún vale Petrificación No sé lo que es No tiene que ver ¿no? La señal esta Es lo que me ha enseñado ¿Pero ahora qué? ¿Me tengo que esperar A que llame A Juever A quien está llamando ¿O qué? ¿Puedo ir a algún lado más? Es que el punto es que no sé Si puedo ir a ningún lado más Aquí no hay más camino Solo este que está Estaba cerrado Aquel que está cerrado Aquel que no puede llegar Pero vamos Aquí no creo que haya nada Eh Puedo intentar Forzar La caída esta Muchas veces Ah Pero hay otra mierda Estas Esto no sabemos lo que es Todavía Lo he dicho Puedo forzar Intentar Entrar En la zona esta Pero no sé si eso Es parte de Es parte de De algo Desde luego Estamos Estamos investigando Poco a poco Estamos sacando pistas A ver si puedo A ver si puedo hacer esto Pero la verdad es que No creo Ah Joder Pero es que Es que repetirlo Es una mierda Tío Eso puedes intentar Una vez No puedes volver A subir ahí Lo voy a intentar Una vez más Y si no Que le den por culo Cerrado Va A tomar por culo Eh ¿Has llamado ya A tu amigo O qué? No sé si tiene que llamar A alguien O qué cojones Aquí no hay ningún Descubrimiento nuevo O sea No hemos No hemos sacado nada De De todo eso ¿Tú no vas a llamar A tu amigo? ¿Subir a dónde? Esto sube El piso de arriba También ¡Hostia! La habitación secreta ¿Pero está con combinación? Hay que ver Qué significa Es este símbolo A ver Entiendo que este es Tres Pero esto se puede Ah Se puede girar Así Eso puede girar Un A ver Esto A ver Si yo no entiendo mal Vale Vale Son cuatro números Entonces En la de los miles En la de los miles Tenemos cinco Porque es abajo A la derecha Abajo a la derecha Son los miles Entonces esto es Cinco mil Cinco mil Cuatrocientos Cinco mil Cuatrocientos Treinta y dos Cinco mil Cuatrocientos Treinta y dos ¿Me equivoco? Cinco mil Cuatrocientos Treinta y dos Ese número está Si quiera Oh Oh vale Eh vale 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 Bueno podemos leerlo Al menos Este número es el Ocho mil Quinientos Setenta y seis Ocho mil Quinientos Setenta y seis Ocho mil Quinientos Setenta y seis Ahí está Y este Es el Eh Uh Ah este es un Este vale Este tiene cero En los miles Vale Este es el Novecientos Este es el Novecientos Ochenta Y Novecientos Ochenta Y Siete Novecientos Ochenta y siete Novecientos Ochenta y siete Este es All right El libro de las sombras Un artefactos Un artefacto sin importancia Ahora te lo que yo dejo Absurdo Que apenas se distingue Entre los objetos Que deben de un precio Afiliados Jóvenes Ingenuos Adeptos de sobrenatural En cualquier Aza Que haya estudiante Igual Sin embargo Le tengo cariño Marconicio De una Fructiva Amistad Con Harry Harry Houdini Que no es vacío Sentir Si se tomen en el punto Interven entre una Figa paterna De un tío raro No hay más Uh No lo vaya ahí Para subir Oh Se puede usar el libro Bueno I'll be damned It looks exactly like the one you sold me 10 15 years ago Now I simply must inquire Did you scam me back then Or are you trying to right now No Aquí hay más cosas Anda Esta Kogari No puedo hacer nada Vale ¿Puedo? No Digo a lo mejor Puedo llegar algo De alguna manera Al otro lado Pero estamos en las mismas Sigo sin Me faltan cosas Tío O sea Aquí tenemos un número Ahora podemos saber Qué número es este O sea Podemos leerlo Pero eso no Nos va a dar información Porque si Puedo usarlo en cualquiera De estas dos cosas Lo pondría Y ya está Puedo usar la brújula Otra vez O ya no me deja usarla No me deja usarla No me deja usarlo ahora ¿Puedo usarla ahora? E Ok Ahora Esto si lo completamos Esto no tiene nada Yo las sombras Y este Claro, tiene un número Pero no Pues no sé Creo que lo voy a dejar aquí Pero no tengo Ni puta idea De qué tengo que hacer Porque no sé Qué más sitios Me quedan por ir Aquí no puedo ir Aquí puedo ir Pero aquí no hay nada Puedo seguir intentando Este salto Pero Puede ser que sea El siguiente poder Calme a las Reviente a las No tiene sentido Tiene que ser Un poco de socorro Es que esto Bueno, esto estaría Esto me valdría Para poder Hacer el salto Ese de la zona Esa de abajo Con este Puedo saltar dos veces más Me permitiría Llegar más alto Entonces Tengo que farmear enemigos Parece un poco cutre ¿No? Tienes que farmear enemigos Pero bueno O sea, no sé ¿No? Un poco raro Es que no se me ocurre Nada más O sea, para pasar por aquí Digo Porque por aquí Ya hemos visto Que no hay nada Y esto Esto está cerrado Esto es Y lo de las llaves No Las llaves en el cofre Y tal Eso no No valen Esto ni es puerta Ni es nada Aquí no hay nada Real Esto ya hemos dicho Que no se puede ir Por aquí ¿Por qué? Había Había un Este de números Y si Y si Y si activo la brújula Y si ahora que tengo la brújula Las paredes de números Se encienden Podría ser Porque la brújula Como que ilumina ¿No? La se puede usar Como una nueva Llave Ah, no me dan tinta O sea, la tinta es como Está concreta Aquí I don't know ¿Eh? Ah, pues sí Vale, pero lo puedo cambiar Claro Pero como Como saber Cuál es la combinación Pues ve a ver Si los números Tienen algún tipo de orden Eh A ver Lo de arriba del todo Es un 1, 1, 1 Ah, vale 1, 1, 1, 1 2, 2, 2, 2 3, 3, 3, 3 4, 4, 4, 4, 4 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 Falta un 7, 7, 7, 7 Oh, pero no puedo hacer un 7, 7, 7 Porque mi brújula está rota 8, 8, 8 9, 9, 9 No puedo hacer ninguno De esos dos números Porque La brújula Está rota ¿Verdad? O sea, la brújula aquí Está rota Esta combinación No No se mueve Y esta tampoco Solo se mueve en esta Y esta Eso se puede hacer señores Claro, pues entonces no puedo hacer un 7, 7, 7, 7 Pues Me como verga Pero bueno, sabemos que esto Vale para eso, entonces Puede haber una puerta Así En algún lado más Nos hemos encontrado Puertas de piedra así Aquí hay una ¿Esta era una puerta de piedra así? Creo que esta era una puerta de piedra igual Es posible Es posible que esa zona Sea una puerta de piedra igual Ahora guardamos Ahora ya llevo una hora Pero Pero joder Quiero Quiero averiguar A ver si es eso Lo que Pero esto es una piedra igual ¿No? Sí Claro, pero no Pero hace falta algo ¿No? 1832 1888 Ah, vale 1800 Ah, vale, 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 vale Espera, espera, espera Vale, vale Vale, porque estamos en 1000 Claro, en 1800 Ya estamos Vale, vale 32 32 30 Es la que Esta es 30 Y el 2 Es Esta 1832 Vale, 1888 1888 1888 1880 Es el bracito este Hacia arriba Y el 8 Será el bracito este Hacia arriba Ahí está 1800 Dos ceros El cero es No hay cero Ah, vale El cero es El palo El cero es Palo Y ya está All right O sea, solo podemos abrir puertas Que empiecen por 1800 Pero podemos abrir puertas Uh, me gusta Me gusta la mecánica Oh La verdad me gusta Lo de la brújula ¿Viene un boss ahora? Creo que esto huele un poco a boss Hostia Vale, pues creo que es un buen sitio para guardar Aquí puede ser que aquí vaya a haber un boss Ay, no Ay, son los de la organización Jolín, quiero guardar Eh Vale, tengo cero de la cosa esta Puedo venirme aquí, ya está Vale, pues próximamente seguiremos directamente Hacia la izquierda Y para adelante Me voy a dormir ya Que es ocho un poco tarde Y mañana tengo que madrugar Que flipas A la gente Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Me voy a снимar Mis decir Gracias.